Mi amor, ya estoy lista. ¿Podemos irnos? ¿Cómo que estás lista, Vanessa? No, no. Te vas a regresar y te vas a cambiar. Te vas a poner algo de serie. ¡Decente! Mi amor, yo con esto me siento cómoda y me gusta. Pero a mí no. A mí no me gusta verte así. Mira, Vanessa, sabes perfectamente que vamos con mis amigos. ¿Qué quieren? Llamar la atención y que te miren, provocarlo. Eso es lo que tú quieres. Pues yo no voy a permitir que nadie mire lo que es mío. Vanessa, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué hiciste que me enamorara de ti? Para luego hacerme sufrir. Por favor, vete a cambiar. Carlos, cálmate. No me estoy vistiendo diferente a como me he vestido siempre. Así me conociste y a ti nunca te importó. No, Vanessa, no confundas las cosas. Antes eras mi novia. Ahora eres mi mujer, vives aquí conmigo. Así que me vas a respetar y te vas a cambiar. Aún seguimos siendo novios. Tan solo llevo cinco días quedándome en esta casa. Fue porque tú me pediste que lo intentáramos. Mi amor, deja la obsesión. Ninguna obsesión, Vanessa. Un día, dos, tres, lo que sean. Ya tú eres mi mujer, me perteneces y me vas a respetar. Así que vete a cambiar. Está bien. Me voy a ir a cambiar para darte el gusto. Pero no voy a ir contigo donde tus amigos. Me voy a casa de mi mamá a visitarla. Vanessa. ¿Dónde es tu mamá? Carlos. No, mamá. Tú no te metas. El hecho de que esta sea tu casa y me hayas permitido quedarme con mi mujer aquí, no quiere decir que te vas a meter en mi relación. Así que, por favor, mantente distante. Vanessa, mi amor, tú no tienes que ir a visitar a tu mamá sola. Yo puedo ir contigo cuando yo esté libre. Mira que la calle es muy peligrosa. Hay muchos hombres que te pueden estar mirando. Mira, sabes perfectamente que yo te amo. Te quiero mucho. Así que te vas a quedar aquí hasta que yo pueda acompañarte. ¿Qué sí? Hola, mamá. ¿Y Vanessa? ¿Está en la habitación? No. Salió al centro comercial hace como 20 minutos. Al parecer fue a comprar algo. ¿Al centro comercial? ¿Sola? ¿Y qué fue a hacer allá? Sí, fue sola, hijo. Pero dijo que no se demoraba. ¿Por qué te fuiste, Vanessa? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me haces sufrir de esta manera? ¿Por qué? Hola, señora Marta ¿Carlos ya llegó? Sí, mi hija está en la habitación Ah, bueno, voy a saludarlo Mi amor ¿Dónde estabas, Vanessa? Fui al centro comercial un momento A comprar unas cosas para arreglarme las uñas ¿Al centro comercial? ¿Y con el permiso de quién, Vanessa? Carlos, mi amor, no demoré ni siquiera una hora No es para tanto ¿Segura que estabas en el centro comercial, Vanessa? ¿O te estabas revolcando con otro hombre? Carlos, ¿acaso no confías en mí? ¿Qué es lo que vas a hacer? A enseñarte Que a mí se me respeta, Vanessa ¡A mí se me respeta! ¡Au! 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 ¡Carlos, no! Ay, amiga Estoy viviendo un infierno No sé qué hacer Carlos no es el mismo hombre que yo conocí Quiero salir de aquí Sí, mamá Como te decía Todo está muy bien Ahora que Carlos esté libre Vamos y te visitamos ¿Seguro que hablabas con tu mamá, Vanessa? ¿Seguro? Sí, mi amor ¿Acaso tú no sabes que tienes Un marido que atender Para estar perdiendo el tiempo hablando con mamá O con amigas? Esto lo voy a atender yo por un rato ¿Me vas a quitar el teléfono? No, Vanessa Solo lo voy a atender un rato Para que no te distraigas Y puedas atender a tu marido Ay, amiga Perdóname por llegar así Es que me preocupé Como de repente me dices mamá Y luego cuelgas el teléfono Pensé que te había pasado algo Déjame pasar y hablamos O mejor vamos a mi casa Lady, amiga No tienes de qué preocuparte Todo está bien Solo Se me descargó el teléfono Y se cayó la llamada Mira, la verdad es que estoy muy ocupada Y no puedo hablar Luego te llamo, ¿sí? Viste, mi amor Que si se le puede dar prioridad a la familia Esas amiguitas Solo te llenan la cabeza de cosas malas Es mejor Que ya no hables más con ella Mamá Yo voy a salir Te encargo mucho a mi mujer La voy a dejar en la habitación Encerrada Y por favor No le abras por nada del mundo Hasta que yo llegue, ¿sí? Carlos Tú me vas a dejar encerrada Claro, Vanessa Por tu bien O acaso se te olvida Lo que hiciste la vez pasada Te escapaste al centro comercial Sin mi permiso Y me tocó hacer algo Que realmente no quería Así que Vamos Mi amor Te traje estas rosas Vanesa Vanesa Vanesa, ¿dónde estás? ¿Dónde está Vanesa, mamá? ¿Dónde está? No está, Carlos Vanesa se fue ¿Se fue? ¿Para dónde? ¿Volvió a ir al centro comercial? ¿Y cómo? Si estaba aquí bajo llave No, Carlos Vanesa se fue de la casa Y se fue para siempre Yo le abrí la puerta Señora Marta Vete, Vanesa Recoge todo lo que puedas Y huye Donde Carlos No te puede encontrar ¿Y por qué me ayuda Si Carlos es su hijo? Primero Porque sé que esto No va a terminar bien Hasta yo desconozco a Carlos Segundo Porque eres mujer Igual que yo Y necesitas ayuda Gracias Gracias ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Por qué la abrí? ¿Por qué se fue? Si ella me ama Yo la amo ¿Por qué lo hiciste, mamá? Porque tú no estás bien, mi amor Vanesa no se merece Lo que iba a vivir contigo No puede ser, mamá No puede ser, no puede ser ¡Vanesa! No, mamá, no Vanesa Vanesa no me pudo haber dejado, mamá Ella me ama Lastimé mucho a mi hijo Con lo que hice Pero Vanesa corría peligro a su lado Realmente hice Lo que mi conciencia me dictó ¿Creen que hice lo correcto En dejar ir a Vanesa? ¿O debí apoyar a mi hijo?